Déjame no quiero que me beses Esas manos me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura Si eres alma buena así lo harás Deja que prosiga mi camino Se lo pido a tu conciencia No te puedo amar Besos brujos, besos brujos Que son una cadena De desdichas y dolor Besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza A mi alma, a mi vida Besos brujos Si pudiera arrancarme de los labios Está maldicido Besos brujos, besos brujos Que son una cadena De desdichas Y dolor Besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanza A mi alma, a mi vida Besos brujos Si pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Besos brujos Su brujo Gracias.